Hola que tal amigos bienvenidos sean a mi canal Taron Místico en el vídeo del día de hoy les vamos a enseñar a cómo hacer loción de llama clientes esta loción amigos es ideal y está indicada para las personas que se dedican a la venta o que son comerciantes tú te puedes dedicar a la venta de cualquier producto sea ropa calzado perfumería comida o también a las personas que ofrezcan servicios como los carpinteros los albañiles los plomeros los electricistas o cualquier tipo de servicio que tú ofrezcas o cualquier tipo de producto que tú vendas reitero no importa el tipo de producto que tú vendas para cualquiera les va a servir para que sea como un imán esta loción les ayuda a que sea un imán para que lleguen esos clientes con ustedes y ustedes generen ventas y les vaya muy bien a todos sus negocios esta loción amigos se debe de colocar antes de que ustedes abran al público su negocio hacer la limpieza normal de tu establecimiento de tu oficina de negocio y empiezas a rociar con esta loción la colocas en un atomizador o empiezas a regarla así con tu mano la esparzas como si fuera lluvia con tus manos para que empiece a traerte todos esos clientes esa clientela que tanto te necesitas tú para hacer la venta correcto tiene un aroma súper delicioso también lo que puedes hacer es colocar cinco cucharadas soperas con las que comemos normalmente en una cubeta o balde donde hacer la limpieza normalmente de tus pisos donde fregas tus pisos y eso lo vas a hacer por todo tu negocio o oficina esta loción amigos también la pueden colocar las personas que hagan ventas directamente en sus casas si no se recomienda esta loción si tú en tu casa no tienes negocio o te dedicas a las ventas no no hay razón o sea no no te va a traer ningún beneficio porque pues tú no te dedicas a las ventas te conviene mejor en tu negocio o en tu oficina bien espero amigos que les guste esta loción es muy efectiva y huele súper súper delicioso acompáñenme a ver el vídeo bien amigos los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra loción de llama clientes son los siguientes vamos a necesitar una taza de agua una taza de alcohol de curación de los grados alcohólicos que tú consigas yo aquí tengo de 70 grados alcohólicos se consigue en cualquier farmacia este tipo de alcohol vamos a necesitar esencia o aceite esencial de llama clientes ese se consigue en cualquier tienda mística tienda esotérica hierbería perfumería o incluso en algunas farmacias grandes vamos a necesitar una loción una etiqueta de loción de llama clientes esta yo la hice en un programa de computadora y la puedes hacer tú una similar nada más es para poder identificar nuestra loción vamos a necesitar una botella de vidrio de plástico de cualquier material o cualquier recipiente que tú consigas que sea de medio litro yo aquí tengo esta que tiene este tapón que se sella herméticamente y si se fijan amigos esos son los ingredientes de forma opcional se le puede agregar colorante el colorante que yo voy a agregar de forma opcional es este color amarillo este es una presentación líquida es colorante vegetal se consigue donde venden granos semillas y productos para panadería confitería todo ese tipo de cosas pero reitero amigos si tú no lo consigues no te estreses no te preocupes no lo agregues solamente con tu esencia va a estar correcto yo lo lo hago porque me gusta como se ve más intenso el color le da mejor vista etcétera pero reitero es completamente opcional bueno ahora sí que ya les mostré todos los ingredientes vamos al procedimiento bien lo primero que tenemos que hacer es en una taza medir lo que es la taza de alcohol y colocarla en un recipiente de esta manera en un recipiente que nos pueda albergar todos los ingredientes correcto muy bien ya que colocamos el alcohol es momento de colocarle la esencia de llama clientes cuánto le vas a colocar yo le coloco siempre amigos dos cucharaditas de estas cafeteras o para el té son de las pequeñitas le voy a colocar dos cucharadas prácticamente voy a utilizar toda la botellita de la esencia si se dan cuenta es exactamente el contenido que tiene esta botellita muy bien mezclamos por unos 20 segundos para que se incorpore por completo toda nuestra esencia con el alcohol unos 20 30 segundos mezclamos 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 muy bien ahora es momento de agregarle poco a poco el agua de esta manera agregamos y mezclamos agregamos y mezclamos y seguimos mezclando por unos 20 a 30 segundos para que se incorpore por completo todos nuestros maravillosos ingredientes muy bien hasta este punto amigos ya está hecha nuestra loción de llama clientes si ustedes gustan pueden agregarle el colorante para que realce más este a la vista yo le voy a ir agregando poco a poco de gota a gota el colorante colocamos una gota mezclamos voy a agregar dos gotas una dos muy bien quiero aún más color una dos yo todavía quiero un poquito de color más intenso solamente le voy a agregar dos más y ya hasta ahí va a ser una dos muy bien y comenzamos a mezclar amigos vigorosamente otros 20 segundos para que nos quede nuestra loción perfecta vean cómo nos queda un color maravilloso yo así ya la voy a dejar ya me parece perfecta ahora acompáñenme al proceso de el embotellamiento tenemos nuestra botella y le colocamos un embudo y vamos a agregar nuestra loción hasta que se llene nuestra botella agregamos un poquito más esa burbuja es normal amigos que se forme por que le entra aire pero tú dejas reposar la loción y desaparecen las burbujas correcto es completamente normal ok ahora es momento de colocarle la tapa rosca o tapadera hasta que haga un sonido se dieron cuenta ya lo hizo eso quiere decir que ya está sellada herméticamente y no se va a derramar bien ahora es momento de colocarle la etiqueta vamos a hacer eso para colocarle la etiqueta yo voy a utilizar cinta adhesiva transparente esta que tengo aquí es la que voy a utilizar voy a colocar tantito cinta de esta forma la adherimos bien bien a nuestra botella y de la otra parte le quedó un poquito a ver vamos a colocarla ahí está ahora vamos a agregar a agregar más cinta del otro lado de esta manera aquí nada más en esta pequeña esquina donde nos faltó y listo amigos ahí está nuestra loción de llama clientes esta loción es muy efectiva para todas las personas que tengan su negocio de cualquier tipo de producto si tú eres peluquero o tienes carnicería tienes panadería miscelánea una tiendita cualquier tipo de comercio que tú tengas y quieras aumentar la venta de tus clientes que te lleguen más clientes y que vendas más esta loción es la indicada para ti es súper poderosa muy efectiva amigos se van a dar cuenta del poder que tiene esta loción llama clientes por eso le llama llama clientes porque te atrae como un imán a todos esos clientes que tú quieres clientes nuevos que lleguen a tu este a tu negocio y que se queden constantemente y que compren constantemente tus productos si como es la forma ideal de agregar esta loción bueno lo ideal se dice que por ejemplo antes de que tú abras al público de que lleguen todos tus clientes tú llegas este unos minutos antes una hora antes no se llega limpia ya haces toda la limpieza te preparas y rocías todo tu local tu negocio tu oficina etcétera etcétera y ya lo abres al público y que entre sí de todas maneras si tú dices pues bueno ya lo abre al público pues bueno esperas a que se salgan los clientes o que ya esté un poquito sola tu tienda que ya no haya este clientes y empiezas a rociarlo para que te atraiga todos esos clientes que tú necesitas a tu negocio reitero de preferencia que no haya ninguno de tus clientes dentro de tu negocio y lo puedes colocar en un atomizador con un aspersor y lo va rociando lo puedes en la cubeta o en el balde donde tú haces tu limpieza de todos los días pones la cantidad de agua que comúnmente tú lo pones y le agregas 5 cucharadas soperas con las que uno come de esta loción y empiezas a fregar o este limpiar todos tus pisos a fregar los pisos y eso te va a hacer que te atraiga a los clientes si tú dices bueno este yo vendo en mi casa yo en mi casa tengo la venta de mis productos que cosméticos que ropa que que comida que botanas que no sé lo que tú quieras también lo puedes hacer en tu casa en tu casa nada más lo colocas donde recibes a la clientela no en toda tu casa en la puerta principal rocias bien bien con esta alusión y en la en la sala o donde está donde tú recibes a esas personas ahí lo colocas o si tu local está en una misma habitación o este a un lado de tu casa pues ahí también lo rocias verdad lo puedes hacer igualmente si tú dices yo me dedico a los coches o yo tengo taxis yo soy taxista soy conductor pues le rocias te llama clientes tu taxi antes de que te conduzcas el taxi para irte a trabajar a levantar pasaje tú este lo rocias de llama clientes igualmente si tú vende los coches pues rocias todos tus coches antes de que los muestres al público para que te los compren si es efectivo para cualquier tipo de venta si este esta loción amigos no te va a traer nada más el dinero así porque si te atrae nada más las ventas si tú te dedicas al comercio si tú no te dedicas al comercio y quieres atraer dinero pues te recomiendo mejor la loción de vendinero esa te ayuda a traer dinero para ti si sin que sea específicamente para las ventas te genera el dinero que llegue a tus manos correcto pero esta es ideal para todas las personitas que se dedican a las ventas de cualquier tipo es la loción de los comerciantes amigos esta es la maravillosa lo siendo los comerciantes pues bueno amigos espero que les haya gustado esta loción de llama clientes es súper poderosa muy efectiva y pues bueno los invito a que se suscriban a mi canal es completamente gratis para ustedes y una vez que estén inscritos denle click en la campanita de notificaciones para cada vez que estemos subiendo vídeo nuevo ustedes no se lo pierdan y lo disfruten nos vemos en el próximo vídeo mil gracias